Y cuando él ya esté bien, pues yo me voy a alegrar, aunque yo no se lo diga, o sea, es una cosa de muchos que no somos como... Es que hay veces que son situaciones personales de que uno no puede meterse, pues, no es necesario. Pero yo, o sea, yo lo que yo digo es que por eso digo que desde el canal, o sea, nadie me considera amiga, ni nadie me quiere, o sea, obviamente. Entonces, el día que yo me vaya, el día que yo me vaya, es que en general, en general, en general, ¿cómo le explico? Vamos a acaso a Dios, sí, claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero con los que acabas de decir la Johanna, depende de la actitud de uno, si vos has hecho lacra conmigo, como hacía así, yo también por eso. Ah, exactamente, exacto. Y ese es el problema de la Nayeli, que vaya, ella, ella, la quiero ver, pero quiero ver, ¿quiénes más van así? La Nayeli, la Nayeli, la Nayeli, la Jenny era bastante así, antes también. La la antes dijo, solo porque ayer no le permití que hiciera aquella maleada del elote, mire, mire. Viene por otra cosa, viene. Entonces, lo que tienen ellas de que su forma de pensar es que todo el mundo está en contra de ellos, y no se dan cuenta de que ellas ponen un límite, una barrera a veces, y ellas tienen la culpa de que las personas sean así como son con ellas. Y no lo reconocen, no lo entienden y no lo alcanzan a ver. ¿A dónde sería tu puesto? Yo reconozco perfectamente. No, 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 ahí tiene que estar, ahí tiene que estar, ahí tiene que estar. Yo tengo un apellito, yo lo reconozco, no digo que yo tengo un modo, que soy dulce, lo que sea, yo siempre he dicho que tengo un modo. No sé, pero decir que lo reconoce, pero no lo veo, o sea, a la hora de reaccionar para ofender o para decir algo, vos lo decís por lo que lo sentí en el momento, que lo decís sin pensar. Pero mira, aquella vez, no me acuerdo que andamos grabando. Ah, para lo de las bichas que las casa y todo eso, y la ves y en buena forma le digo, mira, se te van a caer. Ajá, yo te le dije, para mí. Esgrasable. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Casi la mayoría cuando les decimos algo que no nos gusta, no nos gusta, casi salimos así. No, es que no. Bueno, la lejando así, la lejando también. también estamos perdiendo que depende de cómo me traté yo también te voy a tratar porque habla de la demás que es peor que depende porque a veces uno le dice algo y ya van con la también así como cuando yo resalto así va de un solo no se queda callada vaya este con la consciente puede esperar de esas cosas son por ejemplo con la chiclín que tiene otro carácter parecido al tuyo que te va a salir peor de lo que le vaya a decir pero por ejemplo lo que dice la vez y tiene razón ella para para decirte algo que te ofenda no te lo dice porque te lo va a decir nada prácticamente por eso por eso entonces yo admiro eso de estar de la vez que tienen paciencia y en cambio yo no me dicen algo a mí yo les algo porque o sea si me está faltando el respeto entonces yo te lo faltan aunque no te está faltando el respeto porque no realmente tiene que ser falta el respeto pero por ejemplo ese día que la vez y buena onda nadie está viendo los cachetes cosas como que dice esta parte de verdad agarrarlo de la forma más cómica hoy gracias hasta me huele cachete entonces el dicho el dicho me me llamó me buscó y necesitaba algún apoyo verdad y no fui el único que lo apoyó sino que lo apoyó lo apoyó héctor de ya de puerto vallarta lo apoyó este también salvador o sea el chavo del 8 se llamaba el chavo de honda creo que poner el chavo de honda creo que de la idea de playa del carmen en salvador entonces este me dijo mire cree que poderla con ellos y que tal vez me pueden ayudar porque estoy aquí sin nada y lo hablaba entonces me comuniqué con héctor me comunicó con él me comunicó con un suscriptor también de de san miguel que que también estaba al tanto lo que estaba pasando y rapidito a la hora que fuera y estaba en ellos le pusieron dinero para para méxico y le depositaron para que nada no pudiera agarrar buses y venirse para el salvador pero entonces este pero sí verdad a veces a veces en los momentos así es cuando uno tiene que demostrar tal vez el agradecimiento la amistad que siente o el afecto que tiene por una persona entonces la cosa es de que nano ahora viene de regreso hacia el salvador o sea no logró su objetivo y dice que tiene muchas cosas que contar de cómo le fue en el camino y según lo he escuchado yo viene bastante bastante mal bastante bastante traumado en el aspecto de que tal vez no sufrió en el camino porque se fue de una manera más como un como una hasta el tomo como un atajo y llegó rapidito allá a la frontera entonces pero el camino si se va de ilegal por esta calle que aquí no pasa uno y pasa todo méxico ilegal e incluso está más difícil pero él tomó el atajo y lo que le tocó nomás es pasar la frontera y aún así le tocó por lo que yo le escucho bastante bastante difícil entonces él dice que cuando cuando nos reunamos nos va a contar la historia de lo que de lo que ha pasado lo que ha vivido pero gracias a dios por lo menos esta vida es lo más importante porque hay mucha gente que viaja para allá y ya no regresa muchas veces desaparecen otros que pierden sus extremidades así de su cuerpo y digamos aparte que él puede haber perdido el efectivo que andaba los materiales los telejes y todo eso vale pero que venga completo es lo importante pues claro y entonces pues sí exacto pero pero para el peligro que él estuvo expuesto no es nada lo que le pasó porque como dice mucho donde donde él estuvo había mucho mucho cartel mucho mucho toda esa gente va entonces si uno de ellos lo hubiera agarrado entonces si ya se llamaba pero gracias a dios que fueron de lado supuestamente bueno pero que al final son malos también pero pues está con vida que lo bueno pues entonces pues viene de regreso ojalá que porque todavía no 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 hemos encontrado con él hasta que nos encontremos con él podemos decir vaya ya está con nosotros pero pero hasta el momento viene todavía por méxico viene viajando en autobús y viene de regreso para estos lados entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir a encontrarlo si todo sale bien si sólo sale bien hoy por la noche o mañana por la mañana tal vez o a mediodía de mañana lo estaríamos no estaríamos encontrando con él así es de que aprovechando de eso vamos pueda pasar por escuintla y que sabe por otros lugares y si encontramos algún lugar algún lugar que no conocemos y que nos llame la atención pues por ahí nos paramos detenemos vamos a buscar un lugar donde quedarnos al tema noche que lo más seguro y así entonces las ganas de venir a guatemala quiénes son primera vez que vienen a guatemala vaya ella viene una vez con los juniors el sapo con los juniors diablo también así va a que por cierto siempre que vamos rumbo a guatemala pasamos por esta carretera porque por este lugar pasamos y siempre pasamos a este comedor y si es prácticamente una parada obligatoria porque dan aparte de un peinco de comida es barata y el fresco de fresa que hacen aquí y tortillas o papá el que le gusta la comida así típica frijoles negro aunque siempre pasamos de día y pasamos mediodía tiene viene el camión viene el camión pasa mira bien cómodo julio no sabe y nena con el que quiso la nena hola la francesca 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 y también Bien, y también. Bien, bien. Venimos en busca de trabajo. ¿Las dos? Los deportaron de El Salvador. ¿Las dos? Sí, las dos. Ella no sabe hacer nada, pero yo lo voy a hacer. ¿Qué hagan? ¿Para qué la puedo creer yo si no sirve? ¿No sirve? ¿No sirve? ¿Cómo va a creer que la voy a seccionar John Leves? ¿A dónde está la amiga que me ibas a presentar? ¿Qué dice ella sin un docking? No, es sin un docking. Otra loca que nos encontramos ahí tirada en la calle. ¿Vinimos por comida? ¿Tiene comidita? Tiene comida. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 No la molesten ahí, hombre. No la molesten. ¡Uuh! Es que ando con una carna de ganas. ¡Uuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! con la bola de marica donde está más fresco a este lado si aquí está más rico el clima pero para ellos entonces la palabra obligatoria aquí aquí como le dice a los refrescos aquí no 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 el municipio estimado cliente si todo para olvidar la pepezca aquí donde agarran la pepezca agua pura y si quiere una soda agua agua no más y si quiere un refresco le pidió una coca le traía una la coca no es que el agua la coca que sabor tiene de agua ok 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 y refresco de fresa no tiene hoy las jamaica si hay agua y yo bueno yo puedo con chorizo papá porque quieras carne carne si me hubiera que acá mire baratísimo a ver lo vamos a convertir a dólares haga como yo mire cuando cuando venga a guatemala y le sobre dinero guárdelo porque siempre va a necesitar porque va a regresar así se hace donde lo cambia no en los cajeros de saca y cuando y cuando te sobra porque ya va a regresar sabor te lo lleva a salvador y como no eres a la guatemala claro lo que me sobra de colombia no traigo yo que me sobra de republica mexicana que fueron como no más como 10 dólares 20 de todos los países que tienen un poquito de cada me queda de recuerdo como 500 de recuerdo los guardos de recuerdo como a mí me harían falta porque es que cuando va al país ahí lo tiene pero tú quito esa grave para la casita porque estamos aproximadamente a 60 todavía así que rápido pero no